¡Hola! ¡Todo el mundo cabros! ¿Cómo están? Un besote y un arrozote Gigante para todos y para todas Cabros, cabros, cabros Estábamos en la cueva de granitos Pero no puedo acceder al lugar porque Resulta que para hablar con Máximo, primero debo Vencer a Marcial Así que, bueno, hoy día Así, tal cual Arrón, pirraja, sin aviso previo Capítulo de gimnasio Bueno, segundo gimnasio, pero vamos bien de level Vamos bien de level, me dijeron en los comentarios Que el Pokémon más fuerte De Marcial creo que está a nivel 14-15 Y nuestros Puchamón Del equipo están a nivel 16 la mayoría, 18 Ya, o sea que es como la que está más ahí Al tope, pero todavía está dentro Ya de, si sube a 19 Ya no la puedo ocupar Pero el resto están bien Y Marcial se Se caracteriza por tener Pokémon de tipo Lucha, así que creo que aquí El fuerte va a ser poner Esmeralda De primero Lo voy a poner de primero A todo esto Estuve leveleando a Capitán Blue Ya hasta nivel 18 Y Creo que Kilpa sería el otro Que podría Obviamente Es volador agua Así que lo vamos a poner ahí De segundo Y creo que la hacen Yo creo que la hacen Es un buen equipo Estamos bien Y vamos a ir para adelante Cabros Vamos a ir para adelante Este capítulo Tiene que ser redondito Tenemos que ganar Nuestra quinta vida Nuestra segunda medalla Y vamos para adelante Vamos para adelante A ver que nos dice nuestro amigo Hey, ¿Cómo lo llevas? Sebas Camino de convertirte en campeón Marcial, el líder del gimnasio de Azuliza Usa Pokémon de tipo lucha Los Pokémon de tipo lucha Pueden acabar con los Pokémon de tipo normal En un santimén Así que ten cuidado Venga, a por todas Vamos para allá, cabros Vamos para allá Nuestra primera Contrincante No me lleves la contraria Vas a perder Porque lo digo yo Vamos para allá, cabros Vamos Juan Pulenta La luchadora Laura Te desafío Vamos Un Meditate Bien Lucha psíquico Si no me equivoco Si es que no me equivoco Que suelo equivocarme Pero esa es la gracia De mi canal Está al 13 Así que debería ser fácil Ataque ala Uf Súper efectivo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Fuiste bueno Meditate Bien, 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 bien Luchadora Laura Fuiste buena Bueno, es justo Ganamos 416 Bien Bien, bien, bien Aquí Hay que pasar Por el cuartito Ok Vamos por aquí Por aquí Por aquí Moshua Quiere el poder Quiero derrotarte Vamos para allá Segundo Discípulo Karateka Hideki Tiene un solo Pokémon Ojo Y es un macho Así que bien Bien, 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 bien Bien No creo que lo tengamos Muy difícil Este gimnasio Yo creo que con los Pokémon Que tenemos Está bastante hecho Voy a dar ataque ala De nuevo Uf, súper eficaz Pero aún así Aguantó bien Punta pie Cuidado Buen ataque Nos baja la velocidad Voy a ir con el ataque Voy a ir con el ataque rápido Para asegurar Bien Bien, bien, bien Debilidadísimo Y a tomar por culito Ganamos Y subimos al nivel 17 Bien, esmeralda Bien, esmeralda Buenos stats Bien, ese ataque El ataque especial Es lo más penca Pero no se caracteriza Así que Doble equipo Me interesa A ver, veamos ¿Qué tenemos? Foco energía Chao Doble equipo Me interesa mucho más Porque podemos subir Nuestra evasión y velocidad Así que bien Me voy por doble equipo Tendría que haber querido más Ja, ja, fuiste Bueno, Hideki Vamos a grabar Para no venderla Guardamos Sí No sé cuántos discípulos son Voy a ocupar Una poción En esmeralda Obviamente Y vamos Vamos por el siguiente No me acuerdo Si eran dos discípulos O tres Ok, ok, ok Tengo muy buena memoria Tercer discípulo Ojo Vamos por ella No es necesario Molestar a Marcial Te voy a aplastar Vamos Veamos qué tiene Veamos qué tiene Luchadora Tessa Tiene un Meditate también Y tiene dos Pokémon Ojo Puede ser un Meditate Y un Machop Veamos Esmeralda por ahora Lo está haciendo súper Pero reconoce Contra bien Así que vamos con ella No más Ataqueala Espectacular Es un Meditate al 11 Así que bueno Para casa Yapsa sube Nivel 19 Ojo Yapsa Quiere aprender Polvo Veneno Veamos qué eficacia Tiene Pero ojo Que ya no podemos Ocupar a Yapsa En este gimnasio Porque está por cinco niveles Sobre el Pokémon más fuerte Supuestamente Que tiene Marcial Veamos Veamos Que tenemos Falso Tortazo Drenadora Golpe Cabeza Y Mega Botar Uff Y Polvo Veneno Qué eficacia Tiene No No lo voy a aprender No lo voy a aprender Conservar Movimientos Antiguos Sí Va a sacar a Machop Ya lo sabía Seguimos luchando Seguimos luchando Ataqueala Obviamente Está al once Así que Bien Súper eficaz Nos vemos Nos vemos Bien Subimos un poco Más de experiencia La luchadora Teza para la casa Bueno Vamos súper bien De verdad que sí Me No me esperaba Que hasta ahora No nos complicara Tanto este gimnasio A ver Bueno Esto va a estar difícil A ver Bueno No sé Por dónde va a estar Voy a tener que ir Por ahí Por ahí Ya Ok Por detrás De esta chica De ahí Por aquí Por ahí Por ahí Ahí estamos Oh Llegamos Cabro Ahí está Marcial Uff Rígido Vamos Segunda medalla Puedo ganar Una vida Aquí Y tener Cinco vidas Así que ojo Soy Marcial El líder del gimnasio De la soliza He templado mi carácter Entre las fieras olas De este lugar Y me he endurecido Y fortalecido En una cueva En las afueras De la ciudad Así como usando El equipo De este gimnasio ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver De qué eres capaz Oh Loco Vamos 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 Marcial Brígido Vamos La medalla Puño Vamos Que se puede Estoy emocionado Estoy emocionado Tengo buen equipo Así que no creo Que pasen muchas dificultades Pero ojo No nos confiamos Tampoco Está el 14 Vamos con ataque A la Uh Crítico Weón Bien Esmeralda Uh Qué buena Weón Un criticazo Weón Esmeralda Es una seca Weón Andy sube El 17 Va a sacar A Macujita No Seguimos luchando Obviamente Esmeralda Está Pero On fire On fire Loco Weón Vamos Ataque a la A ver Vamos Está el 16 Ojo Al 16 Macujita Uh Pa afuera Loco Los dos Weón Y lo superaba Por muy poco Por un nivel De verdad Es impresionante Esmeralda On fire Loco Wow Y doble Wow Eres peor Que un maremoto No la esperaba Estoy hundido En la miseria Weón Yo tampoco Me lo esperaba Super Ultra Easy Peasy Weón Bien Excelente Tenemos la medalla Ganamos una vida Y eso es bien Weón De acuerdo Te la has ganado Toda esta medalla de gimnasio Segunda medalla Cada uno Tenemos 5 días Y bien Con la medalla Puño Te obedecerán Todos los Pokémon De este nivel 30 Incluso Los que hayas recibido Mediante intercambios Oh es verdad Si quieres También puedes hacer esto Así tu equipo Se pondrá bien Cachas Corpulencia Ya Bien Me La MT Corpulencia Fortalece de forma temporal Los músculos De tus Pokémon Es un movimiento Que aumenta Tanto el ataque Como la defensa Puedo ver Que tu talento Crecerá tanto Como una ola gigante Que dejará atónitos A todos los entrenadores De joven Yo esperaré Con impaciencia El momento de surfear Su cresta Por cierto ¿Alguna vez Has visitado La Coda de Granito? Estuvimos ahí De hecho Pero no podíamos pasar La que está al norte del pueblo Es un lugar fascinante Que dispara la imaginación Lleno de pinturas rupestres Piedras extrañas De todo En cuanto Le hablé de la cueva Mi amigo Máximo Se fue corriendo para allá A ese tenemos que Entregarle la carta Así que Vamos para allá Cabro Bueno Gimnasio redondito La hicimos Corta Precisa Y hermosa Así que Este no nos regala Este no nos regala nada Wow Ahora si que hay una luz Para dar y tomar Y tu futuro También parece brillante Ya nos vamos a la mierda Vamos a grabar Obviamente Bien Vamos rápidamente a curar Y tenemos que ir A la cueva de granito Ojo que aquí En este pueblo Capturamos un Un Magical Y podríamos Podríamos Capturar Un Tentacool Pero Tiene que ser Con el método De Del Dexlack Así que No lo vamos a poder hacer Hasta Que tengamos Surf Así que ojo Tenemos un Pokémon ahí Que podemos atrapar Un buen Tentacool Y lo vamos a dejar Para más adelante Cuando tengamos Surf Y podamos ocupar Obviamente el Dexnap Surfeando por la orilla Así que Bien por ahí Bueno Minuto 10 de video Ya Minuto 10 Ya Vamos a hacer una pausa Cabrón Pausa Y entramos A encharle la carta máximo Y vemos si podemos Capturar nuestro segundo Pokémon Dentro de la cueva de granito Acuérdense que nos faltaba Capturar un Pokémon Con la Dexnap Así que Pausa Y volvemos Pausa Chicas y chicos Su búsqueda terminó Ha llegado Ya para el Toybox Si chicos La tienda de figuras Coleccionables Solo para ustedes Al mejor precio Busquen algo de Dragon Ball Slam Dunk Pokémon O lo que sea Lo tenemos todo Y si no lo tenemos Te lo traemos desde Asia Chicos La mejor tienda Los mejores precios Japan Toybox Búsquenos En la descripción Ya cabrón Estamos de vuelta Estamos de vuelta Vamos para dentro de la cueva de granito Vamos a cachar Si podemos capturar un Pokémon Con la Dexnap Sería bueno Sería bueno Ojo que aquí puede aparecer un Makujita Puede aparecer un Uhhh Se me fue el nombre Pero Pokémon de tipo roca Jajajaja Bueno ¿Por qué chichas Hay tan volado? Eh Vamos 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 No vale este Ya capturamos un Pokémon salvaje Así que Este no vale Es un Makujita Sería genial que nos saliera un Makujita Por la Dexnap Así que Ojo Cuidado A este lo vamos a despachar rápidamente Con ataque a la Fuiste historia Makujita Sube el 18 Esmeralda Weón ¿Cómo van subiendo de nivel estos puchamón? Espectacular ¿Qué dices? Oye tú Aquí dentro está muy oscuro No va a ser fácil explorar esto ¿Sabes qué? El lema de los montañeros Es ayudar a cualquier persona En apuros que se crucen su camino Así que toma esto Bien Tenemos destello cabros Y destello es Es espectacular Para las cuevas Y lugares oscuros Así que Vamos a ver si alguien De nuestros puchamón Puede aprender destello Destello Sí, sí puede De hecho puede aprenderlo Tanto Japsa Como Andy Vamos a enseñárselo Andy Andy ya tiene corte Veamos si Corresponde o no Ponerle destello Ojo que usted podría Se podría transformar En una putita de meón Ojo cuidado Fortaleza Corte Jafilada Destello Sí Voy a quitarle fortaleza Y le voy a poner destello Vamos 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 Tenemos entonces Andy con destello Y Vamos a ver si lo necesitamos Más adelante Aquí se supone Aquí se supone Que está máximo Se supone Ay aquí no puedo capturar Puchamón Ojo Oh wean Esta parte me encanta Me encanta Me encanta Las pinturas rupestres De De Groudon Ahí Wean Haciendo bolsa Todo Por ahí se ve Llegar el El Como la nave O meteoro Extraterrestre Que trae a Deoxys Wean Es la zorra Hay demasiada Wea Escondida En ese En ese mural Hmm Cuentan que Los orígenes del mundo Sebatean dos fuerzas Descomunales Unos Pokémon Ancestrales Con un poder Terrorífico Y unos capaces De adquirir Una forma distinta A la de la Mega Evolución Hmm Tengo que investigar más ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú eres Cebax ¿Verdad? Encantado Me llamo Máximo Siento una gran pasión Por las piedras raras Y ando de aquí para allá Buscándolas ¿Cómo? ¿Una carta para mí? Llegamos la carta Máximo Oh Muchas gracias Te habrá gustado lo suyo Venir aquí Y entregármela Toma esto por el favor Ala de acero Bien Espectacular Movimiento Es mi movimiento favorito Bien Tenemos ala de acero Wean Vamos a ver si alguno De nuestros Pokémon La puede aprender Por cierto No sientes nada Fuera de lo común Ante este muro De pinturas rupestres Pero por supuesto que sí Hace miles de años En los alboles del mundo Unos Pokémon legendarios Atemorizaban a la humanidad Solo con contemplar Este muro Podemos hacernos una idea Del terror que causaban De todos modos Tus Pokémon no tienen razón alguna Para tener los miedos Su sola mirada Da testimonio de un gran valor Si seguís entrenando Como hasta ahora Estoy convencido De que te coronarás tarde o temprano Como campeón De la liga Pokémon Eso espero Bueno Bueno debo irme Espero saber pronto de ti Y se va a la Shed Se va a la reverenda Shed Aquí no podemos capturar nada Pero wean Miren que hermoso Es ese mural Me encanta De verdad Me encanta Se aguantó lo que Encierra su mural En la Surround Así que ya Vamos a ver Si podemos capturar Bueno O un Geodude O a un Makuhita Está difícil Si porque no veo un área En donde podría aparecer Como Pokémon por Dexnap Ahí tenemos un Geodude Ok Esmeralda aquí No nos va a servir mucho Pero si nos va a servir Kilpa Vamos a cambiar Hoy no grabé Tengo que grabar Desenrollar Uy Loco lo que picó Wean Fue un golpe crítico Veamos Me voy a arriesgar Hidropulso Bien Historia Uy Como que se quiso pegar Como que se quiso pegar El emulador Bien En Kilpa Gana Experiencia Enmeralda también Dante sube el 19 Bien Wean Pedazo de guate Que nos pegó Ese Podremos capturar Aquí Wean Dudo Dudo que por Dexnap Podamos capturar Un Pokémon aquí Voy a ponerme Un Voy a ponerme De hecho Voy a escapar Voy a escapar Y voy a ponerme Un repelente Eso Y vamos a ver Si podemos O no Capturar un Pokémon Con el Dexnap Si no A la B Veamos Eh Tu 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 Eh Repelente Ok Nos ponemos Repelente Y vamos a ver Si tenemos suerte Chicos No se No se que tan probable Sea El que salga Un Pokémon Aquí Con Dexnap Porque no veo Sitios En donde Se puedan Esconder Vamos Vamos al otro Si al tercer Repelente No sucede Nada Vamos a capturar Al primero Que aparezca Si es que No es Subat Ok Porque obviamente Una zona Donde podemos Capturar Pokémon Y no porque No podamos Usar el Dexnap Eh No vamos a poder Capturar ese Pokémon Obviamente Y creo que Lo vamos a tener Que hacer Chicos No vamos a utilizar Otro Y vamos a ir Directamente Por el Pokémon Que aparezca Sea Quien sea Si es que no Subat Obviamente Vamos Subat No nos sirve Ya lo tenemos Ya lo capturamos De hecho Así que No nos sirve Y a la vez Mojimos Sin problemas Vamos Que quiero Un Makujita O un Geodude Bueno Cualquiera de los dos Es buena opción Vamos Segundo Pokémon De ruta Que es Bien Makujita Espectacular Pokémon de tipo Lucha Ojo Voy a ver Quien me pidió Si es que alguien Me pidió Un Pokémon De tipo lucha Vamos a cambiar Primero de Pokémon Vamos a ir Con Japsa Obviamente Que es la que Tiene Falso Tortazo Veamos Ya Ya sé El nombre De Que se va a llevar Este Pokémon Tres golpes Está envenenado Vamos Vamos a ver Con una Superval Vamos a probar Con una Superval Si lo podemos Capturar Superval Está envenenado Deberíamos Poder capturarlo Espero Uno Uno Dos Tres Bien Capturadísimo Capturadísimo Makujita Y que se va a venir Al equipo O sea Si o si Makujita Es un pedazo De Pokémon Así que Se va a venir Al equipo Se va a venir Al equipo Lo voy a levelear Porque De verdad Es un pedazo De Pokémon Mírenlo Mírenlo Hermoso Le ponemos Un mote Pero por supuesto Se va a llamar El tulón Oh pero es hembra La tulona No A ver Veamos Es que Bueno Ya Ya sé Cómo se va a llamar Ya sé Cómo se va a llamar Javik Este me lo pidieron Así que Ojo Javik Ahí está Tuyo Genial Esta es la polola De uno de nuestros Suscriptores O la hermana La hermana Verdad La hermana De uno de nuestros Suscriptores Así que Ahí está Capturadísimo Guardamos Y nos vamos de aquí Voy a ponerme Un repelente Porque Yo no quiero Dar el juguito Con Pokémon Que me pueda salir Por acá Y nos vamos A la shit Nos vamos A la shit Así que Bueno Un macujita Nos viene Pero espectacular Vamos a ir A curar Y al mismo tiempo Vamos a ir A poner Ese macujita En el equipo Y ya empieza El equipo Como a Agarrar Forma En el sentido De que Empezamos A tener Distintos tipos De Pokémon Que es lo importante Tener lo más Variado posible En nuestro arsenal De Pokémon Así que Vamos a ver Quien sale Quien sale Quiero tener Esellarados Quiero tener Esellarados Así que Ya serían Tengo dos Pokémon De tipo planta Tengo dos Pokémon Tipo volador Tres Pokémon Tipo agua Entonces yo creo Que aquí El que tendría Que salir Por ahora Sería Juan Quilpa Lo vamos A mover Y vamos A poner A nuestro Macujita Y veamos Empujón Placaje Foco Energía Ataque arena Está bien Está bastante bien Sus stats Están súper Parejos Miren Miren eso Está súper Bueno Así que Javik Bien ahí Me gusta Me gusta Bastante Vamos a curar Cabro Y vamos a dejar Este capítulo Por aquí Ya vamos En el minuto Veintialgo No No quiero usar Otro repelente Vamos a curar Cabro Y lo dejamos Por aquí Espero que le haya gustado Buen pedazo Capítulo Vencimos fácilmente Marcial Que me sorprendió Mucho Esmeralda Está un fire Loco Esmeralda Uf Crítico Y después Wow A muerte Bueno Está espectacular Esmeralda Así que cabro El equipo se va conformando Ya le entregamos La carta máximo Ahora a ver Qué hay que hacer A dónde hay que ir Así que chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Machaken el botón de like Suscríbanse Si no están suscritos Comenten Denme motes Para Pokémon Chicos Que ya me empiezan a faltar Sobre todo de hembras Así que Nos vemos En el siguiente capítulo Los quiero un montón Adiós